¿Qué es el objetivo de Pemex? El reto es cómo esta riqueza, el petróleo, puede orientarse hacia el fortalecimiento de la seguridad energética de nuestros socios comerciales, fundamentalmente de los Estados Unidos. La siguiente pregunta. El daño patrimonial aceptado por los supuestamente organismos rectores se puede indicar que son los siguientes. Al yacimiento Cantarén se desprogramó la inyección de agua y se compró equipo que quedó totalmente inutilizado cuando se demostró que la inyección de agua no era la mejor opción. Se procedió a contratar por asignación directa a la compañía de Lanzúbolo, quien recomendó la inyección de nitrógeno a Cantarén. Posteriormente se demostró que, además de innecesaria, la inyección de nitrógeno es perjudicial. El daño patrimonial ocasionado por esta mala decisión asciende a varios miles de millones de dólares. La quema de gas natural a la atmósfera la vamos a ver en una diapositiva adelante. Un daño patrimonial enorme que ahora está orientando a incursionar en aguas profundas es el no aplicar, como es obligatorio en otros países, procedimientos de recuperación mejoradas, como los que aquí se indican, inyección de vapor, inyección de polímeros, de alcalinos, de combustión, sulfatantes visibles. Pemex no tiene un solo proyecto de recuperación mejorada. A nivel mundial la recuperación es del orden del 35% del aceite descubierto. Nosotros solo hemos recuperado el 11% de lo descubierto. Y ahora nos quieren inducir a ir a aguas profundas sin haber explotado lo que tenemos en el territorio, en aguas someras, y todas las reservas ya cuantificadas que pueden ser incorporadas a reservas probadas a través de estos procedimientos de recuperación mejorada. Se ha estado violando sistemáticamente el reglamento de trabajos petroleros exigentes. Y Pemex ha optado por aceptar como el objetivo fundamental la maximización del valor económico de sus activos. Mientras que en todos los países el objetivo fundamental es maximizar la recuperación de hidrocarburos. Y Pemex, dado que la Secretaría de Energía no cumple con sus funciones y no existe una verdadera rectoría del Estado, Pemex se autorregula, se autovigila y de esa manera se soldaña los objetivos fundamentales que serían el beneficio social. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el despifarro criminal de la renta petrolera por quemar impunemente gas rico a la atmósfera. Aquí aparece el gas que se ha estado quemando desde el año 2000 cuando se inició la inyección de nitrógeno a Cartagena. Y podemos observar que la pérdida de nuestro patrimonio por quemar gas a la atmósfera ha sido el valor presente en esto mayor de 7.000 millones de dólares. Y si pueden apreciar en los últimos años, la quema de gas ha ido aumentando. Y hubo la promesa de parte de un director anterior de Petróleo Mexicano de disminuir la quema de gas a la atmósfera. Este gas es rico en gasolinas que estamos importando. Esta es una acción criminal. No hay rendición de cuentas. No hay responsables. No hay transparencia. Esta información se puede obtener como a otras a través del Instituto Federal de Acceso a la Información. La siguiente, por favor. Con la inyección selectiva en lugar de nitrógeno a Cantarell se podría recuperar 30% más del volumen original de Cantarell que es el principal campo. Con eso tendríamos ya como reservas probadas más de 6.000 millones de barriles adicionales de petróleo. Y se han quemado y tendríamos como reservas adicionales más de 2 millones de millones de pies cúbicos de gas natural. La siguiente, por favor. Esta es la gráfica de producción de Cantarell durante, desde que inició la explotación en 1980 hasta que se inició la inyección de nitrógeno en el 2000 la producción fue del orden de un millón de barriles por día en Cantarell. Y antes de que se iniciara la inyección de nitrógeno se elevó la producción, como aquí se observa en más de 700.000 barriles por día sin inyectar nitrógeno. Esta gráfica demostró y dejó a descubierto que la inyección de nitrógeno no era necesaria. Y posteriormente el trabajo de Pérez ha demostrado que ha sido perjudicial. ¿Por qué se inyecta nitrógeno a Cantarell y se quema gas a la atmósfera? Bueno, porque Adrián Galluz Vargas contrató por asignación directa a la compañía que recomendó la inyección de nitrógeno. Y no se tomaron las precauciones necesarias para no caer en el absurdo de que al iniciar la inyección de nitrógeno se estuviera quemando, como se hace hasta ahora, el gas a la atmósfera. La siguiente, por favor. Un caso también ocultado es la pérdida de producción que hemos tenido y la incosteabilidad de la explotación del campo Chicontepec. En Chicontepec, durante los últimos cuatro años, se han estado haciendo inversiones del orden de mil millones de dólares anuales y nunca se va a recuperar esa inversión. La siguiente, por favor. Aquí, aunque no se nota, tal vez nada más nos estamos aquí cerca, aparece de Chicontepec información obtenida también sin el consentimiento de Pérez. De todos los pozos que se perforaron en el año 2004, la producción inicial programada para todos los pozos fue de 250 barriles por día y la producción real, la que se obtuvo, fue del orden de la mitad. La declinación anual por pozo, la programada fue del 50% y la real fue del 87%. ¿Qué quiere decir esto? Que un pozo que inicialmente produjera 100 barriles por día, al final del año estaba dando 13 barriles por día. O sea, son incosteables todos estos pozos que se programaron para Chicontepec. Y esto está ocultado y ahorita vamos a ver la razón de ocultar esta información. La siguiente, por favor. Bueno, solicitamos por parte de nuestro grupo de ingenieros jubilados a través del IFAE la siguiente información en la sede producida durante 2004, 2005, 2006 y 2007 y esta es la producción en miles de barriles por día. 19.000, 24.000, 22.000 y 21.000. Se hace que la producción no aumenta a pesar de que año con año se terminan cerca de 200 pozos productores. El monto de las inversiones en millones de pesos está aquí 2.905, 2004, 2.301 millones en 2005, 2.500, en 2006, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 7.000. Dividiendo las inversiones entre la producción incremental que es la que aparece aquí llegamos a la conclusión de que no se pagan las inversiones. Ya tiene Pemex cuatro años invirtiendo dinero en Chicotepec sin que se recupere la inversión y todo esto ha quedado totalmente oculto. La siguiente propuesta. ¿Cómo consigue Pemex estas inversiones? Ah, bueno, pues es muy simple. Pemex tiene acciones en una compañía que es Comeza tiene 60% de acciones y es Don Berger 40%. O sea, hay una asociación a través de Comeza entre Pemex y la compañía Don Berger que a través de esta asociación que podemos calificar de delictuosa consigue contratos por asignación a Tiberio y trato preferencial en otro tipo de contratos. Entonces, esta es la razón por la cual Don Berger y Harry Burton son favorecidas con contratos de petróleos mexicanos. La siguiente, por favor. Bueno, Don Berger ahí está su correo electrónico se anuncia como líder mundial en proporcionar tecnología y soluciones a la industria petrolera de gas y Harry Burton que también participa activamente se anuncia como una empresa que proporciona tecnología innovadora y servicios de caridad suma. Es una mentira que compañías como Don Berger, Harry Burton, Ned Lassumer superen en caridad, cantidad los conocimientos de los ingenieros que existen jubilados de petróleos mexicanos. La siguiente, por favor. Bueno, hay una serie de mentiras que aquí no me lo pero el tiempo ya se me vino encima, menciono que la corrupción existe en la alta dirección de Petróleos México. La mayoría de los ingenieros que todavía quedan a pesar del desmantelamiento son gente muy competente pero los están dedicados a administrar contratos. De esa manera los marginan de las decisiones fundamentales que quedan en manos de las compañías asesoras de servicio de las grandes compañías transnacionales. Para finalizar la siguiente, por favor. Bueno, como conclusión de mi presentación es evidente que la corrupción técnica en el sector oficial y en la alta dirección de Petróleos mexicanos queda ablamada con lo que acabo de mencionar así como el desfago patrimonial y la ausencia de una efectiva rectoría del Estado y la absoluta falta de transparencia y de rendición de cuentas. Nos quieren convencer de que en la iniciativa de reforma ahora sí vamos a tener una verdadera rectoría del Estado mayor transparencia y mayor rendición de cuentas. Esto es también falso. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.